Antes de que empiece el amanecer Y vuelva hasta tu vida habitual Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro y natural Tú, loca manía, has sido mía Solo no haces tu esterolía Fuego de noche, ni a qué me digas Luego te levantas y te vas Él te está esperando como siempre Luces, tu sonrisa más normal Blanca pero fría como nieve Tú, loca manía, has sido mía Solo una vez, tu hice ironía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán Rabioso y féril Tanta pasión Tanta osodía Tanta osodía Tanta osodía